Estamos trabajando sobre el tema de las adicciones. Muy bien, muy bien. Y en ese marco están pintando los juegos de la plaza. Sí, estamos pintando y arreglando las cosas. Bien. ¿Han trabajado con las maestras antes de venir para acá? Sí, trabajamos, que teníamos que arreglar, traer cosas para pintar. Hay que ayudar a los chicos que están con el tema de las drogas y no hay que fumar y tengan cuidado con la gente también que están drogados. Ya hace un tiempo que venimos con esto. Y bueno, una manera de incentivar a los jóvenes y a los niños, sobre todo, y concientizarlos para ver la manera de que esto, ellos están haciendo un bien para la sociedad, ¿no? ¿Les gusta? ¿Se interesan por el tema? Sí, sí, les encanta. Por lo menos prestan mucha colaboración. Estuvieron re entusiasmados para venir, así que... ¿Y en clase se trabaja con estos temas? Sí, sí, sí. Se concientiza muy mucho, se habla muy mucho, se les da muchas charlas sobre el tema. De manera indirecta se previene con el tema del empoderamiento, con el tema de la apropiación de los espacios públicos. Acá previamente se charló con ellos, donde se pide el tratarnos con respeto, el escucharnos. Entonces, desde esas maneras, de forma indirecta, se previene no solo el tema de la problemática, sino también cuestiones como la violencia, el trato con el otro, el respeto. Gracias. 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 Gracias.